En un peñón de la costa que bate el mar noche y día se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía el director pejerreé ante ojitos de carré con batuta y diapasón dio comienzo a la función un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos su papá con maestría marca el ritmo en batería racataca pum, racataca pum, racataca pum 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 racataca pum, racataca pum, racataca pum 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 Toca la flauta una foca en lo alto de la roca ve ese rucho más abajo, rásquetea el contrabajo Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas Un montón de palometas empinaban las trompetas El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra Mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos Una vieja tararira trata de afinar su lira Mientras un checo lenguado toca el arpa de costado Blan, 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 blan Sopla el bagre bigotudo un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón, toca que toca el trombón. Una fila de delfines atacaba a los violines, un salmón con su violón se quedó en el calderón. Un tortugo regordete resoplaba el clarinete, a la par que las medusas practicaban boca chiusa. De repente un ola enorme, un gran viento huracanado, barre con toda la orquesta, instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón, fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos chicos, la ballena ya se fue. A ver, a ver, a ver la batería. La trompeta La trompeta